El protocolo de la firma del memorándum de entendimiento entre la Universidad Nacional Agraria de la Selva UNAS, la Universidad Nacional Emilio Valdizán UNEVAL, la Universidad de Huánuco UDH y la Universidad Nacional Daniela Lomía Robles Undar para fines de cooperación en temas de investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica y de MADE más E más T en el marco del desarrollo de Huánuco. En esta oportunidad quiero darles la más cordial bienvenida a la ciudad de Tingo María y a la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Asimismo, quiero también dar algunos alcances respecto a los objetivos del convenio. Esto es un convenio o un memorándum de entendimiento en la cual las universidades de la región Huánuco se unen con el propósito de generar desarrollo. Yo creo que esa sinergia que se va a generar entre todas estas universidades van a ayudar a potenciar el desarrollo de la investigación en la región Huánuco en beneficio de la comunidad y de la región. Una vez más, doy la más cordial bienvenida a nuestros visitantes a la ciudad de Tingo María y a la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Muchas gracias. Señoras y señores, a continuación se procederá a la firma del memorándum de entendimiento. Señor rector de nuestra universidad, doctor Milton Muñoz Superrocal, el doctor Julián García, Céspedes, vicerector de investigación de la UNAS. De igual manera también el doctor Víctor Pedro Cuadro Sojeda, vicerector de investigación de la UNIVAL. La doctora Delma Flores Farfán, vicepresidenta de investigación de UNDAR y el doctor Uladis Lau Ceballos Acosta, vicerector de investigación de la UDH. Se procede al acto. En acto de unidad, el señor rector de nuestra universidad intercambia con el señor vicerector de investigación de la UDH con el doctor Uladis Lau Ceballos Acosta. Para nosotros este es un memorándum de entendimiento muy esperado, no solamente por las cuatro universidades ya mencionadas, sino más que todo por nuestra región huánico. Como han podido ahí escuchar las palabras de los objetivos mencionados por nuestro amigo Wilfredo, están orientados precisamente a desarrollar y fortalecer todo lo que significa la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, el emprendimiento y la transferencia tecnológica. Todo ello tiene que estar dirigido pues a fortalecer los sectores productivos, la cadena de valor que está generándose el día de hoy en nuestra región huánico. Y más que todo que detrás de ello están todas las capacidades y potencialidades que hoy día estamos mostrando la plana docente de nuestras universidades, como también especialmente los estudiantes. Estamos seguros, señor rector Milton Muñoz, que vamos a cumplir estrictamente este memorándum de entendimiento que hoy día estamos firmando aquí en su despacho. Gracias nuevamente por su recibimiento. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar la iniciativa que tuvo el doctor Cuadros por promover y motivar este memorándum de entendimiento que nos va a permitir a las cuatro universidades desarrollar en nuestras casas de estudio una de las funciones vitales que se nos ha encomendado, que es la investigación y unido a esto promover la innovación y el emprendimiento. Estamos en unos tiempos de desafío, de avance tecnológico que cada vez requiere el desarrollo de mayores habilidades. ¿Y por qué hacerlo de manera aislada, solas, en nuestras casas de estudio? No, la unión hace la fuerza, como dice el refrán popular, entonces celebro este acuerdo que hemos tenido y esperamos a la posterioridad empezar un plan de trabajo que nos una. Y en esa señal quiero hacer llegar, doctor Milton, el oficio múltiple 05 de invitación que hace la Universidad Nacional Daniela Lomía Robles para el taller promoviendo iniciativas de investigación, innovación y emprendimiento en la industria musical con responsabilidad social universitaria. Se ha enviado a través del despacho virtual, mesa de parte virtual, están también invitadas la Universidad Nacional Hermirio Valdizán y la Universidad de Huánuco. Esperamos contar con la presencia de mínimo uno de sus representantes porque la Universidad Nacional Daniela Lomía Robles promueve la formación del músico profesional y de la educación musical. Tenemos dos carreras, somos una universidad nueva, está en pleno proceso de licenciamiento, entonces unidos los esfuerzos con toda la experiencia que ustedes tienen, vamos a hacer de Huánuco una ciudad posesionada en estos temas. Muchísimas gracias. Hoy día vamos a firmar un documento denominado de memorándum de intenciones, memorándum de entendimiento. No es otra cosa más que una declaración de voluntad para llevar a cabo acuerdos que hemos oído de una y otra persona en esta mañana. Pero ¿acuerdos de quién? De las autoridades que integran el Estado peruano en el sector de educación, en el sector de desarrollo, innovación, emprendimiento, transferencia tecnológica, artes, que estamos escuchando hace un momento. En ese sentido, me complace firmar este importante documento que dejo a la posteridad para que se haga realidad estos ideales, estos caros ideales. Y que sé perfectamente que a cada uno de ustedes les imbuye esa voluntad generosa de hacer realidad lo que estamos firmando en este documento. En ese sentido, expreso mis saludos a cada uno de ustedes, expreso el agradecimiento y la felicitación por estas metas que se están trazando. Muchísimas gracias. Bienvenido a nuestra ciudad y efectivamente felicitar también al doctor Víctor Cuadros por la iniciativa de conformar este memorándum de entendimiento. Creo que es el inicio del trabajo en conjunto que podemos hacer como universidad dentro de nuestra región. Alguien decía que hay que desarrollar la región. Hay bastante trabajo por hacer. Somos una región con extrema pobreza y debemos trabajar para elevar eso o salir de esa situación en el país. Yo, de mi parte, puedo avizorar de que los objetivos son bastante alentadores y creo que se puede dar cumplimiento a estas en la medida que le ponemos esfuerzo tanto a las universidades y ver pues todo un plan de trabajo de tal manera que podamos articular los compromisos entre nuestras universidades. Los actores, los actores, los actores, los actores probablemente sean nuestros docentes, los que van a liderar los grupos de trabajo y nosotros monitorearemos, coordinaremos a nivel de autoridades. En ese sentido, yo espero mucho de este programa de entendimiento para salir adelante en nuestra región. Gracias. Un honor tenerlos acá en nuestra casa y más que todo firmando este memorándum de entendimiento que lo hemos conversado a nivel de los rectores, no cómo poder trabajar juntos porque tenemos que hacer juntos. Buscar el desarrollo de la región en investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento, transferencia y tecnología que se está haciendo y cada uno de nosotros venimos trabajando en eso. Lo único que nos falta es sentarnos y espero que se haga la brevedad y al menos empecemos por este año con una actividad juntos como meta. Yo creo que todos los rectores vamos a apoyar eso. En que sea, lancémonos una actividad en forma conjunta, ¿no? Las cuatro universidades que estamos. Yo creo que eso vamos a demostrar verdaderamente, vamos a ver nuestra fortaleza, nuestras debilidades para el siguiente año poder trabajar mejor y de repente, ¿por qué no en forma conjunta conseguir fondos concursables, no? Y también, ¿por qué no a la región, no? Porque la región tiene un presupuesto para educación y que no lo estamos aprovechando. Entonces, demostremos primeramente que tenemos unidad de trabajo, que sabemos trabajar juntos por el bien y desarrollo de la región. Desde ese sentido, yo creo, me uno ya en nombre de los rectores porque lo hemos conversado ya, ya lo hemos conversado. Desde ya, el compromiso nosotros de apoyar esta iniciativa y ver cómo podemos trabajar en forma conjunta. Desde ya, así como la colega de la Universidad, Daniela Lomías Robles, nos hace llegar verdaderamente, nos una invitación de dos días, ¿no? Que van a tragar el tema impulsando la investigación, innovación y emprendimiento en la industria musical con responsabilidad social. Es muy bueno, con seguridad no vamos a tener uno. Bueno, de repente, como mínimo, dos o tres personas vamos a enviar para acompañarlos allá y ver verdaderamente cómo podemos unirnos. Pero también nosotros queremos invitarlos ya en una reunión anterior que tuvimos con la UDH, lo manifesté. Nosotros ya tenemos la visita confirmada. Para el mes de septiembre tenemos ya un investigador muy destacado, ex alumno de nosotros, muy destacado en Brasil, en todo lo que es la parte metodología estadística para trabajos de investigación e ingeniería. Va a estar acá un mes y entonces, pero los cursos van a ser lunes, miércoles y viernes. Durante la semana él va a estar acá brindando cualquier tipo de ayuda que se quieran en investigación, en las ingenierías va a estar apoyando. Y para el mes de diciembre también ya se ha asegurado la participación de un doctor también de reconocida trayectoria internacional para las ciencias sociales. Y también va a trabajar estos temas de responsabilidad social, el tema relacionado a la metodología de trabajo de investigación específicamente para las ciencias sociales. Entonces ya a través de este memorándum de entendimiento ya estamos empezando a trabajar. Ya la UNDAR no está... Ya estamos... Sí, sí, entonces ya estamos trabajando. No, entonces este es parte de esta participación en forma conjunta, esta capacitación es parte de este memorándum de entendimiento. Y ahí ya aterrizar en, como le digo, de repente ustedes como vicerectores ven, yo creo que por este año pongámonos una propuesta, que nos quedan seis meses. Una propuesta donde podamos desarrollar este año y nosotros como rectores vamos a dar todo el apoyo necesario. Desde ya, agradecerles nuevamente por su visita, yo creo que vamos a tener mucho éxito de esto y demostrar a toda la población de Huánuco que sí podemos trabajar juntos. Y yo creo que para el próximo año, yo estoy plenamente seguro, trabajemos bien este año y el próximo año vamos a ganar fondos concursables. Y también tocar las puertas de la región que yo creo, viendo el trabajo conjunto, va a apoyar también por el bien de los emprendimientos más que todo de nuestra región. Desde ya, nuevamente agradecerles la visita. Muchas gracias. Bien, nuevamente. Buenas tardes a todos. Efectivamente, este programa de entendimiento es un aspecto bastante importante para nuestra región. Unidos podemos hacer muchas cosas, solos podemos intentarlo, pero a veces no logramos. En ese sentido, yo quiero brindar por el éxito de este memorándum de entendimiento y que pronto tengamos los resultados esperados. Por eso, salud. Gracias. 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 Gracias.